Bueno, como balance de este año, 2020, fue bastante positivo. Dentro de todo, todos los proyectos que tenía o alguno de ellos pude realizar con la colaboración de tanta gente en proyectos hermosos que pude extender a la comunidad. En lo personal, extrañando mucho a mis hijas que viven en Santa Fe, y que por varios meses no pude ver. Pero bueno, sabiendo que todos estamos bien y que hay mucha gente que está sufriendo pérdidas humanas, desde lo económico, en la salud. Así que, contenta. Y deseando para el año próximo que con la vacuna haya una luz de esperanza, que sigamos trabajando para el bien común, para el bien no solo individual, sino social, trabajando por nuestra familia. Y que Argentina y San Carlos, en realidad, pueda ser una ciudad y un pueblo solidario y que tenga trabajo y salud y amor para todos. Mi balance de este año 2020, en lo que respecta a lo personal, es positivo, porque nació mi hija Catalina, y uno toma conciencia de lo importante de disfrutar de los pequeños momentos, de estar con la familia, de poder disfrutar de los amigos. En cuanto a la institucional, como parte de la gestión comunal de San Carlos Sur, a pesar de todo, pudimos continuar con los trabajos que teníamos proyectados, y que es lo que deseamos también en este 2021, poder continuar trabajando, poder seguir planificando y concretando obras y proyectos. Este 2020 ha sido un año atípico, sí, ya todos lo sabemos. Pero ha sido un año también de aprendizaje, un año de valorar al otro, de valorar esa rutina que tanto a veces nos pesaba, de aprender, de aprender a querer, de aprender a mirar, de aprender a respetar, de valorar también mucho más ese mate compartido con amigos o con familiares que uno ya lo tenía como diario. Cuántas emociones se nos pasaron por la cabeza este año, cuántas cosas. Hemos aprendido bastante. Y para el año 2021 lo único que deseo es que pongamos en práctica todo esto que hemos aprendido y que luchemos juntos por una sociedad más justa, porque los chicos puedan volver a las escuelas y porque todos podamos volver mínimamente a la normalidad y estemos sin ese temor de contagiarnos o de enfermarnos, y de cuidar mucho a nuestras personas mayores. De toda mi vida no recuerdo que hayamos llegado a un año con tantas, tantas complicaciones, no solamente en mi país, sino también a nivel mundial. La pandemia nos hizo precisamente realizar un cambio profundo en nuestra forma de vivir, de pensar y de realizarnos. tenemos que vivir un poco diferentes. Nosotros que estamos acostumbrados a abrazar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros amigos, o nos encontramos con una barrera que seguramente nos cuesta mucho poder aceptar. Y quiero que quede para el 2021, un poco siguiendo lo que comenté recién, que terminemos con la pandemia a través de la vacuna, o que queremos todos los inmunes, no sé, pero poder salir definitivamente de este gran problema. Y que vivamos en paz, que sea un año donde nos vivamos unidos y que tengamos trabajo, salud, y esencialmente que sepamos valorar a nuestros semejantes, a los que nos rodean, y permitir que en el transcurso del 20 a 21 sea un año donde sea dignamente vivido, con todo lo que significa. Nosotros como institución hemos estado presentes, hemos estado trabajando, sirviendo, dentro de nuestras posibilidades, por supuesto, respetando todo protocolo. Pero queremos también, como familia leonística, saludarlos en este nuevo año que se inicia, y queremos desearles un feliz 2021, donde reinen cada uno de ustedes, la salud, la paz, el amor, que cada deseo que tienen en su corazón se pueda cumplir, que sigamos adelante, que tengamos desafíos, que no dejemos de cumplir cada uno de nuestros sueños. Gracias a todos y felicidades.